Hola, mi nombre es Julio Colín, soy el pastor de Comunidad San Sebastián. En este momento nos encontramos en la Comunidad de San Isidro para poder hacer una repartición de cajitas. El anhelo de mi corazón siempre ha sido servir a Dios a través de las personas, a través del servicio a las comunidades. Y Mosaico realiza todo eso. Y un día me dijeron, ¿quieres trabajar en las comunidades de Mosaico? Y yo dije, si me van a pagar por servir y hacer lo que a mí me gusta, es excelente para mí. Entonces, el trabajo que se ha hecho en Mosaico ha sido para mí una enorme bendición.